Y bueno, ya retomamos nuestra transmisión en vivo, ya estamos frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, gracias a los seguidores de Diario 21 de Infórmate con Adrián Urbina de Noticias del Ayer por estar conectados en nuestra transmisión. Ya han dado vuelta los autobuses de estas diferentes líneas de autobús, quienes transportan a los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y a alumnos de la escuela normal rural, ya están acomodando los autobuses en lo que son las afueras del 27 Batallón de Infantería para realizar, obviamente, este meeting que tienen contemplado. Sin embargo, hemos observado ya a mi lado derecho estas dos camionetas, esta blanca y la otra urban, quienes, pues suponemos que son los que traen estos artefactos que siempre están lanzando cuando realizan las protestas. Las instalaciones del 27 Batallón de Infantería se encuentran ya cerradas con estas barricadas que ponen cada que hacen su arribo estos chicos al municipio de Iguala. Así es que bueno, vamos a esperar que podamos dar la cobertura de manera normal de que no agredan en esta ocasión a la prensa, como en otras ocasiones ha sucedido. Esperemos poderles llevar a todos ustedes las imágenes. Hasta el momento, como usted observa, el 27 Batallón ha cerrado sus puertas, se encuentra libre de pintas y bueno, vamos a esperar en unos minutos más qué es lo que sucede aquí en este punto de la ciudad de Iguala, donde pues esta manifestación es debido a que ya son nueve, nueve años de los ocho ocurridos en la cuna de la bandera. Y bueno, ya poco a poco se van incorporando mis compañeros periodistas de la ciudad de Iguala, decir que bueno, hay prensa estatal, lo que pudimos observar, y nuevamente decir que la mayoría de alumnos que están arribando a este punto, pues vienen cubiertos de el rostro. Vemos que van enfilándose poco a poco los autobuses que trasladan a todos estos chicos, así es que si usted pensaba circular por esta parte del periférico, le recomendamos no hacerlo porque pues no habrá paso. Y decir que bueno, esta Urban, esta camioneta de Coppel, es la que traen estos chicos, han bajado algunas maletas de este sitio, sin embargo, bueno, desconocemos que traen estas maletas, pero bueno, suponemos que son los artefactos que ellos lanzan, y como usted ha observado, pues todos vienen cubiertos de el rostro. Pero ya hay muchos curiosos en la parte de aquí, población de Iguala, esperando para ver pues qué es lo que sucede en esta manifestación que ellos van a realizar. Ya vemos también por ahí que van descendiendo también padres de los normalistas, desaparecidos, con estos gallardetes que normalmente portan en sus manos, con las fotografías de sus hijos, con los nombres y las fotografías de sus hijos desaparecidos. Quédense con nosotros en esta transmisión totalmente en vivo, gracias, de verdad mil gracias a cada uno de ustedes que se toman su tiempo para seguir nuestras transmisiones. Créanme, tratamos de hacer el mejor trabajo posible, a veces es un poco complicado cuando se trata de cubrir este tipo de manifestaciones, precisamente por la violencia que se genera, sin embargo, bueno, nosotros estamos, lo que estamos viendo es que estos chicos están observando cómo están colocadas estas barricadas, no sabemos cuál es su plan que traen el día de hoy, pero por lo que podemos observar, ellos quieren pues quitarlas, tratarán de hacerlo para tratar yo creo de ingresar a las instalaciones del 27 batallón. Sin embargo, bueno, en la parte de atrás del batallón nos indican que al parecer pues ya tiene el ejército también preparado a su personal antimotín, que son precisamente los que pues entran en lo que es este tipo de manifestaciones. Ya vemos a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, quienes se están poniendo pues en la parte de enfrente de estas barricadas, ya les decía yo con estos gallardetes que traen la fotografía y los nombres de sus hijos desaparecidos. Quédense con nosotros en esta transmisión totalmente en vivo. Esto es parte de la información que les puedo ir narrando poco a poco, lo que voy observando en este sitio, ya algunos de los chicos se acercan a la puerta del 27 batallón, precisamente también para estar observando pues estas barricadas que se han colocado en el lugar. Vamos a esperar, vamos a esperar, ya están tomando cada uno de ellos la formación que les corresponde y como usted puede observarlo pues todos, todos vienen del rostro cubierto. Se espera que en breve inicien con estas pintas de las bardas del 27 batallón de infantería. Y bueno, ya son nueve años que el gobierno federal no esclarece este acontecimiento y obviamente la exigencia de los padres es que se esclarezca. Ellos quieren saber el paradero de sus hijos. Aquí vemos a unas mamás que traen los gallardetes con las fotos de sus hijos. Dice Jorge Antonio Tizapa Legideño, ¿dónde están? Por ahí está Martín Getsemaní, Sánchez García también, Mauricio Ortega Valerio, Benjamín Asencio Bautista, Miguel Ángel Hernández Martínez, Adán Abraham de la Cruz, que exigen los padres de familia, el gobierno federal esclarezca estos acontecimientos porque ya son nueve años de lo ocurrido. Y bueno, ya estamos observando de este lado. Vamos a tratar de acercarnos un poco, chicos, que están tratando pues con barretas de quitar estas barricadas que se encuentran a lo que son las afueras de las puertas del 27 batallón de infantería. Vamos. Vamos a tratar pues de acercarnos lo más posible. Sin embargo, bueno, espero ustedes puedan entender también el riesgo que esto conlleva y para tratar de no interferir pues en las actividades que tienen estos... La primera bomba, la primera bomba, la primera bomba. Ay, creo que tiraron la primera bomba de humo, no sabemos. Corrieron, mil disculpas, la verdad que vamos a tratar de llevarles las mejores imágenes, pero a veces es un poco complicado. Los medios estamos en lo que es la parte de atrás precisamente por precaución. Vamos a iniciar con nuestro mítico en este espacio. Efectivamente, nos esperábamos esta respuesta de parte del ejército. Y ya bien sabemos, compañeros y compañeras, que efectivamente, a casi nueve años... Y bueno, ya se han replegado los chicos a la parte de atrás, pero estamos viendo que están utilizando estas máscaras. Estas máscaras especiales para este tipo de humo, por lo que, bueno, se espera van a lanzar unas más. La intención, a toda costa de lo que podemos observar, es que ellos quieren ingresar a las instalaciones del 27 batallón de infantería. Sin embargo, pues el ejército mexicano ha tomado todas las previsiones correspondientes. Esperemos ver qué es lo que sucede. Pero aún así, compañeras y compañeros, comentarles, pues, que hoy, 18 de este mes de septiembre, los padres y madres de los 43 nos encontramos en este espacio para realizar nuestro mitin y que en este día iniciamos nuestra jornada de lucha en el marco de los nueve años de la desaparición de los 43 compañeros estudiantes de la normal de Ayotzinapa, precisamente ocurrido en esta ciudad de Iguala. Hoy, en nueve años, seguimos levantando la voz y de manera contundente, decimos y pedimos que el ejército mexicano, hoy en día, es indispensable que entreguen activos que tienen su poder para saber el paradero de los 43 estudiantes normalistas. Recordemos, pues, que el grupo de expertos... Bueno, del lado derecho ya han logrado quitar una de las barricadas, del lado izquierdo, están tratando de hacer lo mismo. La información sumamente importante que él no ha querido dar a las autoridades investigadoras. Esa información efectivamente lo que me dio dentro de estas instalaciones. El TVS-27 Batallón de Infantería estaba ubicado en el año 2014 en esta ciudad de Iguala. Ese es el llamado, compañeras y compañeros, que hoy se hace en esta jornada de lucha. En este 27 Batallón de Infantería de Iguala, efectivamente, estaba la dirección denominada CRFI, Centro Regional de Función de Inteligencia, en la que están los archivos para saber qué fue lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre y madrugada, 27 de septiembre. Y bueno, han comenzado ya también, como lo habíamos señalado, con estas pintas, con estas leyendas en lo que son las paredes del 27 Batallón de Infantería. Dice, vivo los queremos, Ayotzin, más 43, fue el estado. Algo han lanzado, creo que del interior le lanzaron, lanzaron hacia adentro, creo que una bomba de estas de humo, y los del interior la volvieron a lanzar hacia afuera. Están lanzando ya, pues, algunas piedras. Vemos en la parte de arriba un dron, no sabemos si es por parte del ejército mexicano, pero bueno, vamos a hacernos un poco para atrás, porque ya están lanzando piedras de ambos lados. Y bueno, van a ingresar con esta Urban, esta camionetita que trae logotipos de Coppel, para tratar de ingresar a las instalaciones del lado izquierdo. Continúan lo que son las pintas, con estos aerosols. Y bueno, trae un resortera. Espero que no nos vaya a caer. Por ahí una piedra, vamos a reflegarnos un poco para atrás. Para desde un otro lado, pues, tratar de grabar. Espero no nos caiga por ahí una piedra en la cabeza, porque la parte de atrás del ejército también están lanzando las mismas piedras. Lanzaron esta botella que ellos habían lanzado de humo. Y bueno, han retirado, han repregado ya a los padres de familia de los 43 normalistas, los han repregado ya a otro punto. En esta parte únicamente se encuentran lo que son... Y bueno, al parecer lanzaron, han lanzado gas lacrimógeno, porque la verdad que ya nos están picando bastante los ojos. Esto parece ser por parte del ejército... Ya lanzaron gas, ¿eh? De allá para acá va. El ejército mexicano ha lanzado gas lacrimógeno ya. Esto la verdad que sí pica bastante. Han... Creo que al parecer... Ya hicieron explotar esta combi. ¡Ay! Hay mucho gas. ¡Uf! Y bueno, continúan lanzando estas... ¡Vete! No sé que sean... No sé que sean bombas. Pero el ejército mexicano está respondiendo con gas lacrimógeno desde el interior. Siguen lanzando las bombas. ¡No! 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 Bueno, como se escucha, los truendos... De afuera, aquí adentro... ...con estas bombas... ...de adentro, de afuera... ...estas lacrimógenos... ...la combi que está a las afueras... ...que ha sido incendiadas... ...eh, pues ahí están... ...bueno, están replegando... ...están avanzando... ...los camiones... ...los estudiantes... ...se están replegando... ...hacia la parte de atrás... ...para que los autobuses... ...puedan... ...pasar... ...la verdad que es... ...porque el humo... ...de las bombas... ...y el gas lacrimógeno... ...está bastante fuerte aquí... ...en los... ...continúan... ...continúan... ...los estudiantes... ...de Ayotzinapa... ...bueno, vamos a ver... ...de este lado... ...que ocurre... ...siguen lanzando... ...como usted puede observarlo... ...siguen lanzando... ...una bomba... ...ya están... ...diciéndoles... ...a los estudiantes... ...que se repleguen... ...que se vayan... ...a lo que son... ...sus camiones... ...quisiera acercarme... ...un poco más... ...pero no lo puedo hacer... ...la verdad que... ...pica mucho... ...el gas lacrimógeno... ...que están lanzando... ...también... ...de la parte de adentro... ...hacia afuera... ...y estos chicos... ...siguen lanzando... ...sus bombas... ...en cuanto ellos... ...se replieguen más... ...todos... ...y dejen de lanzar... ...vamos a hacer... ...lo más que se pueda... ...no porras... ...¿no tienes una servilleta? Ay, mi perdón, chicos Ay, mi perdón Ay, mi perdón Ay, mi perdón, es mucho el gas Es mucho el gas lacrimógeno Que se puede Olfatear en este sitio Y bueno Observamos Que continúan lanzando Pues estas bombas Estas bombas Y por parte del ejército Mexicano Continúan lanzando también Sus bombas La Lacrimógeno La verdad que Los medios de comunicación Nos hemos tenido que hacer Un poco hacia atrás Porque Es Insoportable este ardor Mil perdones Pero Ya está pasando Ya Un poco más para atrás Y podemos Continuar viendo Que siguen lanzando Por parte de ambos lados De un lado las bombas Y del otro lado Por parte del ejército Mexicano Las bombas De El gas Lacrimógeno Ay Ahora sí me hizo Explorar La verdad que Está Muy picoso Este gas Gracias Gracias De verdad A los que se conectan Con nosotros Perdón Por no leer ahorita Sus mensajes Pero bueno Lo dio por ahí Un ataque No quería respirar Tanto gas Finalé Y continúa Esta Camionetita De COPE Incendiándose Fuera De las instalaciones De 27 Batallón Vemos que ya Se van a acercar Los chicos Para Alcantar Las bombas Han lanzado Otra bomba De gas Esperen De genial Porque la verdad Que sí Está bastante Bastante fuerte El gas Mil gracias A los que se conectan En esta transmisión Totalmente En vivo A los seguidores De Diario 21 Infórmate Con Adrián Urbina Noticias De El ayer Y bueno Así las cosas En el municipio De Iguala A todos los que se están Conectando En este momento Pues son los estudiantes De la normal Raúl Isidro Burgos De Ayotzinapa Quienes están manifestando Acompañados De los padres De los 43 normalistas Sin embargo Este mitin Ya no se pudo Realizar Debido a que Bueno El ejército Mexicano Empezó A responder Con las Gacrimógeno A los manifestantes Que estaban lanzando Pues estas Estas Bombas Que estaban tirando Estas barricadas Todo este humo Que usted alcanza A observar Son bombas De las Gacrimógeno Que el ejército Mexicano Ha lanzado Para dispersar A los manifestantes Por ello Es que usted ve Pues todo este humo Tenemos que hacernos Un poco para atrás Ya a lo lejos Se observa Como los camiones Pues ya están Listos Para su retirada Vamos a tratar De acercarnos Así luce Así luce En estos momentos El 27 batallón De infantería Ya Los estudiantes Se han repregado Al lado izquierdo Para subirse A lo que son Los autobuses Y no sabemos Si van a dar Retirada ya O van A otro punto Ya se ha dejado De lanzar Por parte Del ejército Mexicano Pues este Estas bombas De gas Vamos a acercarnos Un poco ya Para Para obtener Otras imágenes Estas son Algunas De De estas botellas Que se lanzaron Creo que son Las que lanzaron Del interior Del ejército Para La parte De afuera Y ya Los medios De comunicación Pues nos estamos Acercando Un poco Esperemos no nos Lancen ya Alguna Bomba de gas Porque la verdad Que si Está bastante Complicado Mil perdones Ya me estaba Dando un ataque Ahí De tos No podía ni ver Están bastante Bastante fuertes Al lado izquierdo Escuchamos Que todavía Siguen lanzando Pues lo que son Estas Estas bombas Y mientras tanto Pues esta Camionetita Que traía Estas siglas De esta tienda Departamental De copel Sigue Perdón Sigue incendiándose En la parte De afuera Del portón De las instalaciones Del 27 Batallón De infantería Hasta el momento Ninguno De los elementos Del ejército Mexicano Han salido No ha llegado No ha llegado Alguna corporación Policiaca Tampoco De protección Civil O bomberos Del municipio O del estado Para sofocar Esta camioneta Pero pues ya estamos Los únicos Que estamos aquí A las afueras De este lugar Somos Los medios De comunicación Porque Ya los autobuses Están dando Un poco de tirada Si fueron bastantes Bastantes Bombas De gas Lacrimógeno Las que Se pudieron observar Caían Desde dentro De las instalaciones Del 27 Batallón Obviamente Para repregar A los manifestantes Y decirles Que bueno Este Meeting Que se tenía Programado Obviamente Pues se suspendió Debido a que Pues estas agresiones Por parte de los normalistas Iniciaron Y fueron Respondidas Por los Efectivos Del ejército Mexicano Como usted puede observar Aquí en el piso Pues hay bastantes Bastantes latas De Pues De gas Lacrimógeno Miren Son estas Son estas Las que podemos Observar Pues en Aquí En la parte De afuera Son bastantes Bastantes Esto Pues ayudó A que los manifestantes Se reflegaran Rápidamente Porque la verdad Que son bastante Bastante fuerte Inclusive Los medios de comunicación También nos tuvimos que hacer Para la parte de atrás Está bastante Bastante fuerte Este olor Todavía Se percibe Este aroma Del gas Lacrimógeno Pero bueno Espero Haberles Llevado Hasta sus hogares Pues la información Completa De lo que estaba Ocurriendo En el municipio De Iguala De la Independencia Y bueno Como usted Observa A lo lejos Ya se ven Los camiones Que están dando Retirada La verdad La verdad No sabemos Si van a otro punto O ya Se van De la ciudad Bueno No quieres No, no te hagas Yo le digo Porque no vaya A hacer otra cosa Se escucha Como que quisiera Explotar Lo que es Esta camioneta Los rugidos El estruendo Bueno Vamos a esperar A ver si Hasta este punto Llega Protección Civil Municipal Del Estado O los mismos Efectivos Del Ejército Mexicano Salen Para apagar Esta Esta camioneta Y bueno Afortunadamente Pues este Esta manifestación No llegó Al centro De la ciudad No hicieron Destrozos En el centro De la ciudad En este Palacio Nuevo Que apenas Fue remodelado Porque si no Quien sabe Los igualtecos Que hubieran Hecho Que hubieran Opinado Hay Que se oyó No fue una botella ¿No? No No se ve Y bueno Y bueno Pues así las cosas Como usted observa Ya Vemos puros Compañeros Que cubrimos La nota Compañeros Periodistas Que están Están en este sitio Al parecer Están tronando Las llantas De la camioneta Y bueno Vemos a Tránsito Municipal Que circula Por esto Sin embargo Se sigue Se sigue De largo La verdad Chicos Que pues yo Agradezco Mucho a todos Los que Siguen Nuestras Transmisiones Y obviamente Pues la Consideración Que tienen Hacia nosotros Ustedes Disculparán Hay ocasiones Que bueno Tratamos De acercarnos Lo más posible Pero como En esta ocasión Pues si tenemos A veces que Replegarnos Un poco Hacia atrás En esta ocasión Fue precisamente Por estas bombas De gas Bastante Fuerte Pero pues ya Estamos otra vez Aquí Ya que se dispersó El humo Y este olor Ya estamos otra vez Aquí En frente De las instalaciones Del 27 Batallón Esperando Pues cuál Será La reacción Que tenga Enseguida El ejército Mexicano Hasta el momento No ha salido Personal Ya salió Personal Vamos a acercarnos Un poco Ya viene Protección Civil Del estado Ha salido Ya personal Del ejército Mexicano Para apagar Lo que es Pues esta Camioneta Como usted Lo observa Y va llegando Del municipio Protección Civil Del municipio Está arribando Hasta el punto Para ayudar A pagar Obviamente Pues esta Camioneta Sin embargo Ha iniciado Pues personal Del ejército Mexicano A sofocar A sofocar Pues esta Camioneta Bueno Ahí está Esta Camioneta Que adquirió El municipio Por parte del presidente Municipal David Gama Pérez Precisamente Para sofocar Los incendios Están llegando Ya Pues en el apoyo Del ejército Mexicano Y bueno Como estamos Observando La verdad Que hay bastantes Bastantes botellas De estas Bombas De gas Lagrimógeno Que lanzó El ejército Mexicano Para Replegar A los Manifestantes Huele Bastante A gas Todavía En esta Parte Huele Bastante Bastante A gas Lagrimógeno Vamos a Movernos A un Costado Si huele Bastante A gas Todavía Ay Estuvo bueno Ay Estuvo bueno Ay Y bueno Les decía Pues hace unos días También Los normalistas Se manifestaron Ahí en la capital Del estado En Chilpancingo Y fue a las afueras De la 35 Zona Militar Donde pues hicieron La misma acción Que realizaron El día de hoy Aquí Se pensaba En un principio Que lo harían A las afueras Del palacio De justicia Inclusive Los trabajadores Fueron desalojados De El inmueble Pero no Siguieron Detuvieron Un momento Ahí Y siguieron Su camino Hacia estas Instalaciones Del 17 Batallón De infantería Donde Ni siquiera Permitieron Que los padres De familia De los normalistas Desaparecidos Ya les hagan Su mitin Como lo tenían Contemplado Porque empezaron A lanzar Unas bombas Empezaron A derribar Las barricadas Empezaron A lanzar Piedras Y de manera Inmediata El ejército Mexicano Respondió También Con estas Bombas De gas Lacrimógeno Y también Lanzaban Las piedras Que los mismos Estudiantes Les lanzaban A ellos Por lo que Los padres De los normalistas Tuvieron que Estén Desalojados Replegados Y nada más Se quedaron Los estudiantes Que siguieron Lanzando Pues estas Bombas Y que Poco a poco Se suelen Replegando Debido Pues al Intenso Humo Y a Pues este Ardor Que provoca El gas Lacrimógeno Y todavía Al momento Decirles Que en este Punto Donde estamos Todavía Se percibe Esta picazón Por el gas Lacrimógeno Que quedó Sobre el aire En que se esparció Por ello Mil perdones La verdad Por un momento Tuve que Quedarme callada Porque No podía respirar Precisamente Me cayó una bomba Una bomba Muy cerca A mis pies Y la verdad Si inhalé Bastante humo Me estaba ahogando Mil perdones Pero En cuanto Me repuse Nuevamente Continué Con todos Ustedes Y bueno Pues así Las cosas En lo que es La ciudad de Iguala Voy a tratar De dar Un poco De lectura A sus mensajes Y le Julio César Eso es su paz De López Obrador Julio César Nomás vienen A hacer Sus desmadres A poco Eso es su paz Esperen No puedo subir Los comentarios Dice Ramón GR Que lo saquen De la ciudad Julio César Pinche gobierno Nomás no quieren Hacer nada No quieren hacer Nada de él Ramón GR Que espera El gobierno Y bueno Son parte De los comentarios Que la Ciudadanía Emite En esta Transmisión Nuevamente De verdad Le agradezco Mucho A usted Que está Atrás De su teléfono Celular De su pantalla De su computadora Siguiendo Esta transmisión En vivo De una servidora Y bueno A grandes rasgos Pues esto es Lo que sucedió Hace unos minutos En la ciudad De Iguala De la independencia Que caiga Que caiga Todo Este Hace unos minutos Para que la cara Sigue ardiendo Los ojos Se abandran Que no se ve De su teléfono 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 Que traía Se activó Sus protocolos De emergencia Y se vino Hasta este punto De su teléfono De su teléfono De su teléfono Y bueno Vamos a cortar ya Nuestra transmisión Pues es lo que ha ocurrido En el municipio De Iguala De la independencia Municipio Del estado De Guerrero Donde ocurrieron Los lamentables Hechos El pasado 26 Y 27 De septiembre Del 2014 Donde Hasta el momento 43 estudiantes De la normal Raúl Isidro Burgos De Ayotzinapa Se encuentran Desaparecidos Yo le recuerdo Mi nombre Adriana Urbina Un placer Que pase usted Una excelente tarde